Ya les había contado que yo soy de un pueblo, de San Félix, eso es tierra fría. La carretera era muy malita y para salir de allá eso era muy complicado y había pocos carros que viajaban. Yo necesitaba bajar a Salamina, a otro pueblo, a hacer una vuelta. Hombre, y me di cuenta que el padrecito del pueblo iba a salir de viaje. Entonces yo dije, vea padre, que si ustedes están amados y me llevan, me arrastra hasta Salamina, que yo tengo que ir a hacer una vuelta. Dice, ah sí, mijo, claro, bien pueda. Bueno, ahí me encaramé con el padre y dije, no, pues voy a aprovechar para preguntarle cosas, para charlar con él y tal. Uno se imagina pues que para pegar una conversada bien buena con el padre. Íbamos saliendo, cuando ya dejamos pues como salimos del pueblo y ya dejamos como el caserío. Entonces va diciendo el padre, bueno mijo, en el nombre del padre, del hijo y del Espíritu Santo. Y arranca, que creo en Dios Padre Todopoderoso y termina ese creo, dice, misterios dolorosos. Que el primero, que Dios te salve y que Santa María, y dele, y reze, y reze. Y cuando ya estaba en el quinto misterio, dije, ay gracias a Dios ya va a acabar. Acabó el quinto misterio y entonces arranca con las letanías. Que trono de la sabiduría, que castillo de la no sé qué, y dele con todo eso. Eh, ya como 20 minutos en ese volteo. Y ya después de las letanías yo no creo que se invente más nada. Cuando arranca las alabanzas. Había vacas pues por ahí en la orilla de la carretera. Te bendecimos Señor por estas vaquitas que nos dan la leche. Te bendecimos por las aves que adornan el paisaje. Te bendecimos por este verde de la naturaleza. Te bendecimos por el viento que no sé qué. Y te bendecimos por una cosa y te bendecimos por la otra. Y dele, ya como 40 minutos y nada que llegábamos. Yo dije, bueno, ya después de todas esas bendiciones, aquí se acabó la cosa. Nada vos, metió los misterios gozosos y metió los gloriosos. Vea, no metió los luminosos porque no se los habían inventado. Me llevó desde San Félix hasta Salamina a Punta de Rosario. Así me tocó pagar el pasaje. Cuando eso pasó yo era estudiante. Y el padre Nicolás ya llevaba mucho tiempo de ordenado. Hoy que recuerdo, siendo yo ya sacerdote, me pongo a pensar. Ese sacerdote pues como con esas ganas, esa fortaleza para la oración. Y uno a veces bajitico, descuidado, como que va perdiendo el ánimo. ¡Ya no aguanto más! Porque al principio uno es quite que aquí voy yo. Y después uno se le va como acabando la pila. Yo creo que a todos y en todas las profesiones nos puede pasar lo mismo. Que arrancamos, mejor dicho, que nos estorba el cielo pues para brincar. Y enseguida se va bajando la pila, se va acabando, se va acabando. Y vamos cayendo como en la rutina. Entonces ese testimonio, cuando me acuerdo, me ayuda a retomar la fuerza. No sé, a usted le pasa que pierde la pila, que se va descargando o qué, cómo la ve.